...esta tarde, Chacón, va a ganar Araujo, Carrenza, lucha Carrenza, gana Carrenza, le pone el temple necesario ahora, Churrisa, Valdonado, va a picar el zorro, va a crucearse Rojas, se va el zorro, sigue Alba, está en el área, Alba, sigue Alba, Alba, tiró, gol... ...de universitario, entró como en su casa, era Piro Alba, tenía las llaves, la pelota al fondo, esto ya es goleada, 3 para la U, 0 Alianza, Gustavo y la Pepa. ¿Qué tal golazo? Otro más para este partido que termina aplastando a Alianza Lima, todavía no termina el primer tiempo y ya la ventaja es contundente a favor del cuadro de 1 de 2 horas. ¿Le pegó como fierita? Tres dedos, maestro. Tres deditos, el primer gol malo que hay en este partido, le decimos si hay algo que toque el pito y nos vamos todos. Sí señor, golazo de este gran goleador que viene apareciendo, que se viene consolidando cada vez más con la camiseta, número, no le puedo decir la 9 porque tiene la 23. Encaró, ganó por potencia, ganó por habilidad, ganó por sabiduría, enfrentó, puso tres deditos, qué pedazo de gol. Muy bien ubicado siempre y fue, como lo decíamos, una de las figuras de este partido. Esta es la jugada del gol, el paso primero de Paolo Maldonado a Fernando del Solar, gran jugada de Fernando. Finalmente centra y Piero Alba es quien añade el balón convirtiendo, ahí está Feri, el centro. Y Piero Alba pone el primero para Universitario. A Carlos Fernández y Alchece suelto, el primer gol del partido. Nueve minutos de fuego, Piero Alba presente en el marcador. Tiro libre desde la derecha, el Toto Cornejo no ejecutó, Guadalupe va a peinar, vean ustedes. Cornejo, Guadalupe arriba, la mete y ya venía atropellada Alba, tanto él como Bernales, para ganar la posición en el área chica. Aquí lo vemos de nuevo, no hay de ninguna manera posición adelantada, sale de atrás Alba. Se quedan enganchados hasta dos defensores de Alianza Lima y Alba solo frente a Butrón. El Trabarreto, que buena pelota para la pista, la armó bien la U, linda pero me trae un buen centro. ¡Está gol! ¡Gol! De Universitario en nueve minutos la condujo Candero, la armaron bien y apareció. El goleador Crema lleva a las siete el zorro para poner su marca. Piero Alba nos dice que en el Nacional ahora estamos Universitario 1, Alianza 0, rápido. Marca la U, comenta con la repetición, Alberto Bengolea. Las imágenes son claras, el pase de Candero fue excelente, el centro de la pinza también. Veanlo de nuevo, bueno el pase de Candero, bueno el centro de Hernández y el toque de Alba exacto. Cuando le dio un par de centímetros de distancia a Rodrigo Pérez, cosa que no se puede hacer con un delantero como Pío Hernández. Esta pinta bien, atacan tres, defienden tres, se muestra Barreto, la quiere Alba, se muestra Barreto, 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 Alba, está, está gol. ¡Gol! 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 De Universitario, otra vez Candelo, otra vez la pinza y otra vez él, otra vez el zorro para dejar su marca a Piero Alba y decir que en 27 minutos estamos. Dos para Universitario en el Clásico, cero para Alianza, comenta con la repetición que aquí está Alberto Bengolea en CMD. Gana la U2, dos a cero. Te faltó un detalle, Daniel, otra vez se le pasó a Barreto también, fungol, prácticamente exacto que el primero. La diferencia es que esta vez Hernández entró de atrás y no desde el fondo, pero por lo demás la jugada comenzó con un magnífico servicio de Candelo, un buen centro de Hernández, no alcanza Barreto y llega en segunda oportunidad de Alba para tocarle y poner el segundo. 27 minutos. Aparicio va con Galván, Galiquio queda libre, Galiquio queda libre, puso dos en la barrera forzai, otra vez la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro que viene, gol, 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 de universitario, ay, la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro, la caició otra vez Solano, la acomodó otra vez Solano, un pase de Solano al área, apareció el zorro de la U, apareció el zorro Piero Alba, el goleador de universitario, jugando clásicos, que lo agente en la cancha, le ganó a su marca, se tiró y la mandó al fondo, apareció Piero Alba para decirnos que ahora estamos, en el monumental, golpeada monumental de universitario, apareció Piero Alba para decirnos que estamos, universitario 2, alianza Liva 1, comenta en serie, Alberto Mejolea. Le va a pegar a Solano, frente a la pelota, Alberto Solano, arriba, cuidado, la busco universitario, está aquí la pelota que viene para Rural de Cala y la alba y el primer gol 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 de un universitario de deporte como fue la costumbre lo clásico cuando se enfrentaron en este 2009 universitario haciendo daño en el juego aéreo en la pelota parada de carambola le queda el zorro y el goleador histórico y los que están aquí presentes en el campo el que bajo le lleva anotados al zorro pirualba pone la primera alegría aquí en el primer playoff aquí en Matute señores en 29 minutos El zorro Piero Alba Universitario 1 Alianza Lima 0 Lo hizo El zorro Piero Alba